Mexicanos al grito de guerra El acero a prestad y el brillón Y retiemblen sus centros la tierra Ahí te lo puedo contar con ella Si ya están practicando ya, son las músicas Si, ok Al sonoro rugir del cañón Si no patria tus hienes de oliva De la paz el arcángel divino Que en el cielo tu eterno destino Por el dedo de Dios escribió Mas Dios haré un extraño enemigo Profanar con su planta tu suelo Piensa o patria querida del cielo Un soldado en cada hijo te dio Un soldado en cada hijo te dio Mexicanos al grito de guerra El acero a prestad y el brillón Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón Y retiemblen sus centros la tierra Ni una más, ni una menos Vivas, vivas nos queremos Otra Policía, escucha Tu madre se llama Lucha Hay una muy importante Verga violadora A la licuadora Verga violadora A la licuadora Mujer ni sumisa ni devota Te quiero libre, linda, loca Claro Que tiemblen los machistas América Latina Será toda feminista Hay que abortar Hay que abortar Este sistema patriarcal Que tiemblen los machistas Hay que abortar Activa Que tiemblen los machistas Hay que costuma Hay que abortar La licuadora Yborarte Hay que abortar Hay que 떠�an Hay que ¡Gracias! Aquí estamos, los esperamos a todos, súmense por favor, vamos a caminar por toda la quinta avenida, no esperen a mañana ni pasar hoy. Nueva gente que se está sumando a esto, me parece bastante que... Contra corriente, puede lucir poco inteligente, pero ¿quién salva el corazón de caer en la tentación de no hacerlo otra vez, ni de correr la misma suerte? Si lo das todo y lo que no tienes, huyendo del desamor, vale la pena luchar así, contra corriente, bonita, máscara y diferente. No sirve a este corazón, si no vence la tentación y lo hago otra vez, porque al fin soy dueña de mi suerte. Contra corriente, puede lucir poco inteligente, pero ¿quién salva el corazón de caer en la tentación de no hacerlo otra vez, ni de correr la misma suerte? Si lo das todo y lo que no tienes, si lo das todo y lo que no tienes, huyendo del desamor, vale la pena luchar así, 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 contra corriente, bonita, máscara y diferente. Contra corriente, no sirve a este corazón, si no vence la tentación y lo hago otra vez, porque al fin soy dueña de mi suerte. Contra corriente, no sirve a este corazón, si no vence la tentación y lo hago otra vez, porque al fin soy dueña de mi suerte. Contra corriente, no sirve a este corazón, si no vence la tentación y lo hago otra vez, porque al fin soy dueña de mi suerte. Contra corriente, no sirve a este corazón, si no vence la tentación y lo hago otra vez, porque al fin soy dueña de mi suerte. Contra corriente, no sirve a este corazón, si no vence la tentación y lo hago otra vez, porque al fin soy dueña de mi suerte. Contra corriente, no sirve a este corazón, si no vence la tentación y lo hago otra vez, porque al fin soy dueña de mi suerte. Contra corriente, no sirve a este corazón, si no vence la tentación y lo hago otra vez, porque al fin soy dueña de mi suerte. Se venivante, salve a este corazón, si en esta educación le hago una vida. Y ahora juntamos juntas, ahora quisimos dar, al fin contributed a su段izo. Se vence la tentación y lo hago otra vez, прилatan en frente, y ahora el clinico D. Arriba el crimico D. Mi natación y lo hago otra vez, hacia la tentación y lo hago otra vez. ¡El clначado que hay algo más rápido! ¡Eres el clima, el par wrong cual θα sentado, Caminados a marchar, por las que ya no están, que es de los machistas, América Latina, serán todas feministas. Y únete a la lucha, mujer, escucha, y únete a la lucha, con un sol a la gente de la vida. ¡Vivas los queremos! ¡Nun mu estas menos! ¡Vivas los queremos! ¡Vivas los queremos! Se matan las mujeres en la cara de la gente, se matan las mujeres en la cara de la gente. sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y no es que la lucha te digo que no, te digo que no, este cuerpo es solo mío, te digo que no. En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Así os haré un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Piensa oh patria querida del cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicano saldito de vera, el acero aprestad y el vidó. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. En sangrientos combates los viste, por tu amor palpitando sus senos, a rostrar la metralla serenos y la muerte o la gloria buscar. Si el recuerdo de antiguas hazañas, de tus hijos inflama la mente, los recuerdos del triunfo tu furente, volverán inmortales a hornar. Volverán inmortales a hornar. Mexicano saldito de vera, el acero aprestad y el vidó. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Como el golpe de rayo la encina se derrumba hasta el hondo torrente. La discordia vencida impotente a los pies del arcángel cayó. Ya no más de tus hijos la sangre se derrama en contienda de hermanos. Solo encuentra el acero en sus manos, quien tu nombre sagrado insultó. ¿Quién tu nombre sagrado insultó? Mexicano saldito de vera, el acero aprestad y el vidó. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Del guerrero inmortal desencuado, que defiende la espada terrible. Y sostiene su brazo invencible, tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano, en la paz y en la guerra el caudillo. Porque él supo sus armas de brillo, circundar en los campos de honor, circundar en los campos de honor. Mexicano saldito de vera, el acero aprestad y el vidó. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Guerra, guerra, sin trego al que intente de la patria manchar los blasones. Guerra, guerra, los patrios bendores en las olas de sangre empapada. Guerra, 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 en el monte, en el valle, los cañones sonrisos nos truenen. Y los ecos sonoros resuenen con las voces de unión y libertad. Con las voces de unión y libertad. Mexicano saldito de vera, el acero aprestad y el vidó. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Antes, patia, que inermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen. Tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampen su pie. Y tus templos, palacios y torres se derrumben con horrido estruendo. Y sus ruidos existen diciendo, de mil héroes la patria que fue. De mil héroes la patria que fue. Mexicano saldito de vera, el acero aprestad y el vidó. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Si a la lid contra hueste enemiga, nos convoca la tropa guerrera. De Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes seguid. Y a los fieles brindones les sirvan, las vencidas enseñas de alfombra. Los laureles del triunfo de ensombra, a la frente del bravo Adalid. A la frente del bravo Adalid. Mexicano saldito de vera, el acero aprestad y el vidó. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ruelva el tibu a los patrios hogares, el guerrero a cantar su victoria. Ostentando las palmas de gloria, que supiera en la lid conquistar. Ornaránse sus lauros sangrientos, en guirnaldas de mirtos y rosas. El amor de las hijas y esposas, también sabe a los bravos premiar. También sabe a los bravos premiar. Mexicano saldito de vera, el acero aprestad y el vidó. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y entre el golpe de riente de gloria, la patria enlazará su cumba. Obtendrá en recompensa una cumba, donde brille de gloria una luz. Y de igual a la enseña querida, a su espada sangrienta enlazada. El aurelín mortal coronada, formará de su fosa la cruz. Formará de su fosa la cruz. Mexicano saldito de vera, el acero aprestad y el vidó. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Apriopatía de sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Arriba de su fosa la tierra al sonoro rugir del cañón. Arriba de su fosa la tierra al sonoro, que es en su fosa, que es en su fosa. ¡Gracias! 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 Quiero agradecer lo que hoy están haciendo. Estoy con ustedes, estoy con todas las mujeres que hoy no están. Formo parte de ustedes. Sigamos organizándonos. Yo agradezco este ejercicio que hoy hacen, porque hay mucha gente que desconoce sus derechos. ¡Justicia! 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 ¡Justicia patriarcal! ¡A justicia patriarcal! ¡Si pasan cosas! Hay muchas mujeres que necesitan saber que es justicia. Tú puedes ayudarnos. Estoy con ustedes. Soy dueña de mi suerte. Muchas mujeres han sido violentadas. ¿Quiénes saben que no es de qué? ¡Lavante la mano a la mujer! ¡Lavante la mano a la mujer! ¡Lavante la mano a la mujer ha sido violentada! Hoy de hecho no es un día de celebración y de aplausos. Es un día de... Luto, básicamente. ¡Luto! 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 De entender lo que nos ha pasado. En nuestro derecho de petición, las abajo firmantes, mujeres de diversas asociaciones y colectivos, para garantizar una vida libre de violencia y respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Hoy ejercemos nuestros derechos. Estamos ante una emergencia nacional. Solo en el 2018 se registraron como víctimas de feminicidio a más de 3.580 mujeres y niñas, sin contar a la comunidad de la diversidad sexual. Ataques sexuales, secuestros y desapariciones de mujeres y niñas. Según el mapa de feminicidios, este delito creció 83.3% por lo que se ha considerado por la Organización Mundial de la Salud una epidemia de violencia contra la mujer. El número sigue aumentando en los últimos días. Se reportan hasta 5 casos de violencia contra la mujer al día, por lo que en Quintana Roo ha escalado al quinto lugar. Hoy, 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer, hacemos de su conocimiento nuestras peticiones y exigimos que cumplan cabalmente las siguientes demandas ciudadanas de mujeres organizadas. Creo que logramos por lo menos tocar una puerta y que nos escuchen, que nos vean y eso creo que es súper importante. Comentó la presidenta que va a las 11 a abrir la primera mesa de trabajo por la urgencia que hay. Estamos esperando a mañana vernos para que cada quien le plasme lo que pueda aportar como comitivas. Porque también queremos estar muy claros en algo, no queremos que el gobierno nos resuelva los problemas. Nosotros venimos a aportar para poder ayudar al gobierno a resolver los problemas. Porque al final somos sociedad civil y con gobierno podemos hacer muchísimo más. Entonces, vamos chicas, hay que seguir.